Al sur del territorio Zamorano se encuentran los nacimientos de dos ríos, Cogoyal y Largo. Estos dos ríos fluyen como dos grandes arterias, uniéndose para conformar otro río más conocido, las minas. Río Cogoyal brota en un territorio ocupado en su mayoría por campesinos, campesinas y pequeños productores. Estos hombres y mujeres luchan todos los días contra las dificultades para producir a pequeña escala alimento para la población. Soy de la comunidad de las cenizas, estamos aquí en otra comunidad que es Cogoyal. Es una comunidad vecina de las cenizas que tiene un ambiente natural bastante agradable. Y bueno, quería echar un cuento de cuando mis antepasados habitaban aquí Cogoyal, como eran las familias Jiménez. Y bueno, quedaron historias de que esto era una zona agrícola muy productiva, pero el general Gómez decidió que los campesinos se mudaran hacia la ceniza. ¿Para qué? Para que desforestaran la tierra. Y luego a los dos años, quitarles nuevamente la tierra, reubicarlos en otra zona montañosa. Esta mecánica era nada más que para que su ganado tuviera pastos nuevos, cambures, cañas. Y a eso, de alguna manera, era un atropello para el campesino. Y eso, yo diría que va enmarcado en ese afán de riquezas que unos poquitos obtienen a costa del sufrimiento y del dolor ajeno. ¿Qué han hecho los campesinos? Mire, en realidad el campesino maneja muy poco conocimiento. Lamentablemente, podemos apreciar en esta comunidad, como en la ceniza, que muchos campesinos degradan y agreden el suelo. Hay una técnica de cultivo, que es como es el cultivo asociado, como es la rotación de cultivo, y eso muy bien lo saben los peritos agrónomos. Sin embargo, me duele de verdad que la ciencia no se aboque a apoyar al campesino. Necesitamos, bueno, pues, transporte, vivienda, todo esto. Vamos aquí, vialidad. Bueno, la vialidad se ha estado deteriorada durante varios años por falta de mantenimiento, del relleno que no se le ha acumulado, de tapar las alcantarillas. Que nosotros mismos, lo decimos, hemos tratado de hacer el mantenimiento, pero manualmente no se puede, pues tiene que ser con una maquinaria para que se pueda mantener más tiempo. Y así sucesivamente, poder sacar las cosechas, las cuestiones del ganado, traer el pasto, porque estamos ahorita en sequía, no hay agua, la agua está poca. Entonces, la comida de los animales, los mismos vecinos, tienen que salir, comprar agua en el pueblo, se la traigan los camiones, les sale muy costosa. Entonces, tienen que salir de los animales porque no son sostenibles, porque es más el gasto que lo que uno va a obtener por los mismos animales. Que aquí más que todo es artesanal, porque es pequeño, no queremos en grandes cantidades, porque traería mayor producción, pero también trae que a la misma comunidad sus desperdicios afectan a los demás vecinos. Entonces, lo que no queremos es eso, crecer, pero a la capacidad de cada uno. Un consumo necesario, pero controlado, que no afecte a los demás vecinos que tenemos alrededor, como la ceniza, la pavona, los tanques, el vigía, chaguarama. Porque aquí estamos en el sector Cogoyar, que es el sector más alto de la zona, son los fluyentes de las quebradas que corren hacia estas zonas. Y lo que queremos es eso, que esto sea una zona turística, pero reservada. Tenemos en el año 2009 un proyecto que fue aprobado por la gobernación, el cual sembramos unas cuantas hectáreas de maíz, el cual fue un resultado positivo. Actualmente estamos sembrando legumbres, estamos sembrando hortalizas, y bueno, esperando en Dios que eso sea una siembra positiva. ¿Y toda esa producción, dónde están las lluvias? En siete parcelas de las cenizas. ¿Y a dónde las llevan? ¿De por qué salgan las producciones? No, se está... la hemos vendido... cada quien la ha vendido individual, porque realmente hasta el momento no hemos tenido una conexión, pues, para llevarlas todas a un mismo sitio, lo cual está... estamos hablando para llevarlas a un sitio estratégico, y que estos sean vendidos a través del gobierno, pues. ¿Hay por la ley de vivienda aquí en este sector? Sí, porque, bueno, aquí vivimos en un rancho, o sea, que estamos necesitando la vivienda, porque vivimos en el rancho que ahorita más gente está más asustada, porque yo, por ejemplo, estoy asustada en mi casa por el viento, o sea, cuando sea el invierno, ¿cómo va a ser el invierno este año? A lo mejor va a ser con mucho viento. Y entonces me da miedo, en verdad, que hiciéramos las casas, necesitamos aquí 23 casas, necesitamos aquí la comunidad. ¿Y esa necesidad ya fue detectada por el Consejo de Comunales? ¿No es un censo? ¿Cómo, explíquenos más o menos cómo fue eso? Bueno, o sea, aquí se hizo un censo para... Y entonces, pues, nos lo hemos llevado a la... nosotros lo llevamos primero, nos llevamos a la... a la gobernación. Lo llevamos aquí a la calle de la Villa, metimos un proyecto. En Maracalla, en Inave, fui, y todavía, bueno, no... todavía estamos esperando, vamos a decir, tenemos como 10 años haciendo todo esto, estamos escrito en el CIBE, en todo, tenemos todo. Y nada, que no... no resuelto eso de la casa. ¿Particularmente usted tiene su casa? Sí, yo está en el rancho, rancho, tengo mi rancho. ¿Cuántas personas viven en su casa? Este, tres. Mi esposo, mi hijo. ¿Cuál sería el mensaje que le diría a ustedes a las instituciones? Y a las mismas personas, para que sea uno, para hacer el trabajo, ¿qué le diría a ustedes? Bueno, que nos ayuden con las casas, lo que queremos que nos ayuden, que nos hagan las casas. Las viviendas, porque en este sector de Coboyal, hace 23 años, no se hace una vivienda digna para ninguno de los habitantes de este sector. Entonces, se hace el llamado a las instituciones correspondientes, para que atiendan a esa problemática, que no es que estamos pidiendo una urbanización, sino 23 casas nada más, que son los del sector, que viven más necesitados en el sector. Yo, primero que todo, llamaría al diálogo, aquí, porque yo digo que para conseguir aquí primero cualquier cosa, yo digo que si no hay unión, nunca vamos a tener nada, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la cuestión de vialidad, es en ese mismo caso, porque nosotros hemos ido a tantas estancias ahorita, por decir algo, en el sector de nosotros. Hemos estado, vamos a sitios, esto, lo otro, y contamos aquí en la misma comunidad con ripios, qué cantidad de cosas tenemos aquí. Pero hay instituciones que no nos han querido brindar ese apoyo, ¿verdad? Entonces, yo digo que si nosotros logramos una buena unión, estar unidos como comunidad, como consejo comunal, yo creo que de repente se vea. En cuanto a lo que es contaminación del agua, yo quisiera también aprovechar, hacer un llamado a conciencia, a las mismas personas que nos visitan en la comunidad, vienen y disfrutan de nuestras aguas, de todo lo bonito que tenemos aquí en la comunidad, y, conchale, que no cuesta nada. Vení, disfruta de la comunidad y, conchale, llévate tu basurita que traes, cuídala, porque un solo día no se va a disfrutar de esta belleza que tenemos aquí. Mi nombre es Jesús Pedraza, soy agricultor recogedor de huevos y soy aragüeño. El río Cogoyal y su población comparten una misma realidad. En una relación indivisible, el destino de uno afecta al otro. Los ojos de agua, nacientes del río, se encontrarán en contacto cotidiano con la población. La deforestación, a través de la tala y la quema, técnicas nefastas, heredadas de un pasado, que indujo su práctica a los campesinos y las campesinas de la época. Hoy amenaza la existencia del río y su población. Todo lo que tenemos en riqueza, porque es una riqueza, es una potencialidad, en agua que tenemos, este no es justo, que tengamos esta belleza y la debemos perder como lo estamos haciendo. Esa es la concientización que debemos hacer hacia las comunidades que están contaminando el río. Bueno, además de las comunidades, las empresas, las empresas, las zonas, hay que llamar a conciencia, al diálogo, como lo dice aquí el camarada, para nosotros poder avanzar y conservar este ambiente, porque es una belleza natural. Esto es algo tan espectacular que no se puede perder, esto es una riqueza, esto es amor, el agua es vida y no la podemos dejar perder, así como aquí. Al contrario, tenemos que sanear lo que tengamos que sanear y aprovechar lo que tengamos que aprovechar y cuidar lo que tenemos que cuidar, que esté en este sentido el agua. Y en este sitio yo 4 Story de la semana, que es dun cuadras que tenga una re�adura. Chacate de acá en la tira, que belleza. Al contrario, me guste la tira. ¿No quedan? como te sientes maria 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 y así lograr que el agua corra o lleve su rumbo natural. Pero el objetivo de colocar los sacos, la persona que lo puso allí, ¿qué estaba buscando? Siempre represen el agua para dos motivos, o para llevar al agua, a subir el agua a través de bomba, o por recreación para bañarse en los pozos. Lo que bueno, deberían hacerlo de manera, o colocarlo y volverlos a quitar para no represar el agua de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Berky Vázquez, de la comunidad de Tanquesur. Nos encontramos hoy, domingo 18, en el mes de mayo del 2014, por si acaso, reunidos en la comunidad del sector La Ceniza, en nuestras inquietudes para presentarse a todos los sectores que se puedan involucrar con nosotros en la recuperación del saneamiento, pues, del ambiente, del río, sobre todo, especialmente del río, por la cuestión de la... porque estamos preocupados, pues, por la problemática que tenemos con las granjas de gallinas y que eso nos está acarreando muchos problemas en nuestras comunidades. Yo pertenezco al Consejo Comunal de Tanquesur y como comunidad también me preocupa y estoy dándole un apoyo aquí al sector de la comunidad de La Ceniza en la problemática que tienen para hacer llegar estas inquietudes, pues, a todos los entes del gobierno que nos puedan apoyar, ayudar en la problemática, ya que ha sido muy poco la atención que nos han prestado. Y, de verdad, estamos muy preocupados por la contaminación que tenemos, el agua, y no queremos que a futuro esto se vaya ampliando. Aparte de eso, también estamos muy preocupados por las talas, la quema de los árboles que se están presentando últimamente también en los sectores, no solamente aquí en La Ceniza, sino en las partes más cercanas también de los ríos. Las personas que nos están oyendo, se les hace un llamado, que por favor nos colaboren para que no arrojen basura. Las personas que tienen su comercio, que se ven muchas veces, nosotros como vecinos de la comunidad, vemos cuando pasan los carros con la basura y los arrojan a los ríos, tenemos que colaborar todos, no solamente las instituciones que nos puedan atender, sino nosotros como vecinos, tenemos que colaborar en el mantenimiento, en el fortalecimiento de nuestros sectores, de la parte de la agroecología, ¿verdad? Para que en futuro nuestros hijos, nuestros nietos, también tengan la dicha de tener agua, agua, agua viva, agua, un sector bonito, que nuestro comandante se lleve, y nos está viendo, ¿verdad?, nuestro comandante eterno, se lleve la satisfacción de que por lo menos las comunidades estamos trabajando por la recuperación de nuestras áreas, de nuestros suelos, de nuestros ríos, de nuestras faunas. Y bueno, no tengo más nada que decir, estoy un poquito nerviosa, me disculpan, es mi primera vez en televisión, y que nos oigan, por favor, que nos metan una manito, sobre todo a los sectores de la economía, o mejor dicho, a los granjeros, pues, a los dueños de las granjas, que nos colaboren un poquito más, que son los que verdaderamente están afectando el área de nuestros ríos con la contaminación que tienen, con el excremento y la basura que arrojan hacia ellos. Y bueno, que fue normal aquí, tomando un poquito de cuenta, estamos en el río aquí del río. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! Estamos un grupo de personas haciendo un recorrido por acá, por las cuencas del río de la ceniza. Estamos detectando los sitios de contaminación y podemos observar acá, anoche llovió, y la gallinera que tenemos acá en este lado, tiene toda la caída de las heces de las gallinas al río. Podemos observar cómo quedaron las heces acá a la orilla del río, y esta es agua consumida por humanos, igualmente también por animales como los pollos, las vacas. Y podemos ver cómo las personas, este río llega hasta los tanques, incluso es el de las minas. Igual cuando llega a los pozos, llega contaminada. Es por eso que pedimos el apoyo a las instituciones, a todas las comunidades de consejos comunales, a las comunas, a los entes de ecología, que por favor vengan a apoyarnos, porque dentro de 5 a 10 años muchas personas se van a beneficiar con estas aguas. Y aquí sí se ve de verdad la contaminación, no nos habíamos metido en la contaminación. Muchachas, aquí también. Sí, no, que nosotros tenemos que lavar, no debemos pedir con vinagre, que le oligan. Porque es que contaminación es fuerte. O alcohol. Vamos a la televisión. A mi hermanita acabo de salir yo ahí. Saliendo del primer punto del río, las minas. Miren, otra señora, la tercera edad, salía por aquí. O sea, fue mi comunidad. Buenos días, mi nombre es Ramón Ramos. Soy nativo de aquí, de la comunidad de La Ceniza. Nos encontramos en este día de hoy, 16 de mayo de 2014, enfrentando la problemática que nos aqueja en la comunidad, como es la contaminación del río. Como podemos apreciar en el fondo, tenemos unos jóvenes allí bañándose. Y en realidad, el agua no tiene la calidad que debiera tener. Puesto que tenemos algunos vecinos granjeros que no toman conciencia y de alguna manera nos están dañando la calidad del agua. Cosa que es muy grave porque no solamente el agua sirve para bañarse, sino que es de consumo humano. Bueno, aquí yo voy a hacer una breve reseña de aquellos años, cuando yo nací en 1952, por ahí todavía en los años 60, el río tenía gran cantidad de peces. De hecho, bueno, yo soy una persona que me gusta mucho consumir pescado porque aprendí ese sabor agradable de los pescados. Hoy día, lamentablemente, hasta los sapitos se mueren porque la mala conciencia de la gente, el egoísmo y el afán de hacer dinero ha dañado ese sistema ecológico tan bonito que teníamos aquí. A mí me gustaría que los entes gubernamentales tomaran cartas en el asunto. Este, aparte de ser una fuente de agua, es un pulmón vegetal muy hermoso, muy agradable, cercano a la ciudad. Y bueno, el agua que corre de aquí, del río Las Minas, sirve de alimento, pues, de sustento a las comunidades de Zamora. Y bueno, sería cuestión de que el ambiente y todos los órganos que le competen en el asunto tomaran cartas, de verdad, de verdad. Yo como nativo de aquí, de esta zona donde nace este bello río, me encantaría cuando mis ojos se fueran a cerrar para siempre que este río fuera rescatado. Muchas gracias. ¿Está contaminada? ¿Contaminada? ¿Huele? ¿Concedes? ¡Fuerza! Estamos en el lugar donde tenemos un seguimiento hace más de un año, en la gallinera Ave Félix. Ya esto fue denunciado al ambiente, los de protección de civil de aquí del municipio tienen conocimiento de ello. Ya tenemos un video posterior donde el señor dueño de esta parcela, según él es una cooperativa que tiene, llevaba la descarga desde esa canal que se ve allí de este lugar. Entonces, ahorita no tiene la descarga porque ya está, el ambiente vino a hacerle una inspección, más él ahora echa la descarga hacia la parcela que vamos a ver dentro de un momento, la riega, pero igualmente cuando llueve cae la descarga al río. Ya él tiene conocimiento, entes de la alcaldía tienen conocimiento de esto y el seguimiento que ha venido haciendo el Consejo Comunal Las Cenizas, personas de la comunidad preocupadas por la situación que hay. Vemos cómo está seco acá el río, cuando antes era un afluente de agua enorme. Estamos viendo ya la situación que vamos. Ya entre unos años, si no ponemos atención a lo que está sucediendo en esta comunidad, vamos a quedar sin agua, vamos a quedar sin el líquido vital que es apreciado o la necesidad que tenemos todo ser humano y ser animal también. Objetivo Nacional 5.1 Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Gran Objetivo Histórico Número 5. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. El Valle, que hoy conocemos como Villa de Cura, ha sido territorio habitado por seres humanos, como las poblaciones aborígenes y coloniales. Las razones de este asentamiento ha sido la existencia de tres ríos, Tucutulemo, Curita y Las Minas. Hoy, el desarrollismo y la alienación capitalista amenazan la existencia del río Las Minas. Tomar conciencia, organizarse y accionar para contribuir, como lo señalaba el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, debe ser tarea de todos y todas. Por ello decimos Salvemos Las Minas. Salvemos Las Minas. De niño y adolescente, donde mi voz dulcemente, te cantaba con ternura. Por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo que jamás olvido. Por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo que jamás olvido. Poco a poco voy llegando a mi pueblo tan querido, largo a la brisa un suspiro, porque ya lo estoy mirando. Jovencitas que pasearon, por la calle de mi pueblo, recordando los anhelos, que en mi pecho se anidaron. Por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo que jamás olvido. Por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo que jamás olvido. Y a la plaza Miranda, el rincón, el rincón y a la agüita, a su linda tardecita, no la has olvidado un instante. También recuerdo a los tanques, con su fresca mañanita, por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo tan querido. Hoy recuerdo a las Mercedes, y el barrio de la represa, y le cantó con nobleza, a sus bonitas mujeres, en brazo de los placeres. Me voy a los colorados, donde estoy enamorado, de una dama que me quiere, por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo que jamás olvido. Por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo tan querido, por eso es la villa, pueblo que jamás olvido. Valle de Tucutunemo Que son vecinos de aquí Y San Francisco de así Cocorón y Magdaleno Pa' mi saludo fraterno A todos los bailadores Arpistas y cantadores Por opero de lo bueno Por eso es la villa Por lo tan querido Por eso es la villa Pueblo tan querido Por eso es la villa Pueblo que jamás olvido